hola 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 aquí estamos hoy en este lugar de valle de paz quiero mostrarles un sitio que tengo un terrenito aquí en este lugar podemos ver que ya hay luz pasa agua también aquí estamos hoy limpiándolo un lugar muy bonito por cierto casi está en medio de él en la aldea aquí estamos hoy muy buenas tengan un bonito día estén pasando la pasándola bien ahí donde quiera que van a estar viendo este vídeo este es el lugar hemos dejado los árboles para que haya sombra sólo estamos limpiando abajo muy bonito este lugar aquí y disfrutando va del tiempo que el señor los permite poder vivir ahí mi esposa mi hija han traído hasta una máquina para descansar pasarla bien hoy en este día domingo y ahorita están cocinando para poder echar los unas costillas de cerdo fritas me falta todavía que limpiar ahí para arriba todavía está un poco ya me estaba poniendo feo el monte llega hasta aquel cerco que está arriba muy bonito hay arbolitos ya de ciruela unos arbolitos de guayaba unos árboles de anona coco guaxapo ahí tengo unos palos de coco también miren qué bonito para pasarla bien aquí en familia aquí está mi raza cocinando miren miren ahí está la carnita miren ahí está mi hija mi esposa eso es lo que se vive aquí en el campo miren qué rico miren hasta con ensaladita de pepino tomatito allí con tortillitas calientes espero que les guste este vídeo lo estamos haciendo aquí con mucho amor y disfrutando de este bello lugar bien cómoda solo lo único que se le olvidaron fueron las sillas pero en otra vez las traemos miren qué rico se miren la carnita miren pudo puerquito miren qué dicen digan algo está bueno no está bueno dicen que está sabroso porque ya le están dando en un ratito lo vamos a entrar nosotros también ya este lugar está bien poblado este lugar aquí ya hay casas alrededor podemos ver que ya hay bastantes lugares muy bonito miren hasta una palma allí muy grande ya tiene varios años bueno espero que les guste este vídeo y suscríbanse y denle un like así seguiremos haciendo más contenido en este canal verdad otra cosita que no puede faltar también va en el almuerzo es la coquita va mire te enseña el vídeo y y y y y y y y y